Y bueno, os voy a contar un poquito el esquema de la tarde rápidamente. Vamos a tener una intervención de 10 minutos inicial de cada una de las invitadas, ahora paso a presentar. Luego vamos a tener otra media hora de diálogo en base a unas preguntas comunes con ellas tres. Y la última media hora, de 6 a 6 y media, pues abrimos la participación, que bien a través de preguntas o comentarios que tengáis por el chat, os iremos pidiendo el turno de palabras e interviniendo directamente. Así que bueno, podremos acabar 6 y media, 7 menos 20, un poquito en función de cómo vayamos fluyendo con la tarde. Bueno, pues contamos con Rocío, Aza, Tichazo. En primer lugar voy a presentar a Rocío Lancharo de Barnafí. Ella es madre de Amaru, de 5 años, y de Coco, de 14. Ella es madre de César, librera desde hace un par de años, activista feminista queer, cuando los tiempos lo permiten. Y bueno, forma parte de un experimento de comunidad y de crianza vaciador en Madrid, seguro que a mucha os suena o lo conocéis. También integrante del colectivo de familias heterodisidentes. Y a día de hoy convive y cría, co-cría, en una familia de tres co-genitores padres. Y bueno, desde el grupo estuvimos comentando el capítulo que tiene en maternidad de queer, donde ya contabais, ¿no? La experiencia de la maternidad, de una relación abierta, poliamorosa. Y bueno, esa era también un poco la invitación con este paraguas de más allá de la diferencialidad, que nos para hablarles de tu experiencia. Que yo apago en ti. Bueno, hola, saludos a todas, a muchas que conozco que andan por ahí, majísimas. Me vais a perdonar, o me vais a permitir más bien, si estoy de vez en cuando echándole un ojo a una guía que tengo, porque creo que el tema es bien importante y no me apetecía mucho divagar, ya que son tiempos difíciles para la concentración, ¿no? Y sobre todo no siempre al alcance de las madres en este mundo de mierda. Dicho esto, qué difícil es hablar para mí hoy en día sin personalizarnos en una subjetividad muy concreta, ¿no? No solo porque son tiempos donde el individualismo está pegando muy fuerte, sino porque hoy nuestros discursos y reflexiones colectivas pasan en gran medida por definir claramente nuestro sujeto de enunciación, ¿vale? Para hacernos entender hoy día tenemos que dejar claro, entre comillas, si somos cis o trans, más bolleras o más bisexuales, o cuál es el matiz de nuestra raza, ¿no? Pues en mi caso, una blanca nacida en el Estado español. Entonces, usamos estas etiquetas porque se han convertido en parte nuestro lenguaje común. Dicho esto, mi nombre es Rocío, no me gustan las etiquetas, pero hoy os voy a hablar como bollera rasa, es un término que acabo de acuñar, de una clase media, precaria, hija de la meseta o de la estepa madrileña, por decirlo de alguna manera, ¿vale? A partir de esa subjetividad concreta que inevitablemente me atraviesa, es de donde parto para entender la crianza más allá de la biparentalidad, que es como se ha nombrado esta mesa. Algo que, si me permitís de nuevo, me gustaría nombrar o leer como crianza fuera de la monogamia, ¿vale? Voy a hablar desde lo no monógamo. Una fuera que, además, siento todavía un poco difuso para todas, pero que es algo por lo que queremos transitar. Entonces, brevemente expongo los pasos que me han traído hasta aquí. Hace ya 10 años, yo formaba parte de un experimento vital comunitario que ha mencionado Chus, que se llama vaciador. Era un experimento de vida en común, en el que no solo la economía, sino también la convivencia y todo lo que podíamos estaba colectivizado y que se materializó durante cuatro años, mejor o peor, se hizo real. ¿De acuerdo? Una de las bases de los principios de esa comunidad era la anarquía relacional, ¿vale? Entonces, en base a ellas se establecen una serie de cruces afectivos sexuales que fueron la base de la segunda parte del proyecto, que les voy a contar. Y es cuando, pasados cuatro años, las cinco cis mujeres, no todas heterosexuales que formamos parte del proyecto, decidimos gestar, parir y criar juntas. Es decir, seguir colectivizando cosas y, en este caso, la crianza. De esta idea nacen tres criaturas. Pasados dos años, mi hijo fue la tercera en nacer, pero a la vez, pasados dos años, el colectivo se disuelve. A mí esto me pilló en un punto en el que yo tengo un hijo con dos personas que no formaban parte de esa colectividad, pero que en un principio la idea era que se integraran. Dos personas que eran una pareja más o menos hetero, más o menos clásica, que ya tenían un EIG en común. ¿De acuerdo? Es un poco para poner en contexto todo el devenir que me lleva a día de hoy a estar criando en una familia que tiene tres padres, adres, progenitores, como lo queráis llamar. ¿De acuerdo? Somos una familia revisada, por decirlo de alguna manera, en la que hay dos madres, un padre y dos hermanos. ¿Vale? Que viven, conviven y crían juntos. Mi relación con el padre termina una vez nacido nuestro hijo. Sin embargo, el proyecto de crianza sigue adelante. ¿Vale? Cuento esto para explicar nuestro punto de partida como familia porque está en la base de lo que intentábamos construir, la idea de comunidad. Sin embargo, la realidad es que hemos devenido en algo más parecido a una familia revisada o a una familia diversa. A pesar de todo el esfuerzo que nos ha supuesto romper, con eso que os propongo llamar por un ratito la tupida red del sistema hetero monógamo. Porque lo primero que salta a la vista cuando pensamos en hetero monogamia es la pareja, la apertura de la pareja. Todo lo que tiene que ver con las aperturas y cierres dentro de las relaciones afectivas, sentimentales y sexuales. Sin embargo, si entendemos el sistema monógamo, heterosexual, un modelo que atraviesa radicalmente la crianza y la convivencia, es inevitable que tengamos en cuenta también la crítica feminista de la economía. Es decir, todo lo que tiene que ver con la subsistencia y con la reproducción. Que son elementos centrales en los que creo que deberíamos profundizar. Entonces, al hablar de tribu queer, pensamos en un espacio colectivizado en el que los límites del mundo, tal y como lo conocemos, se expanden. ¿Vale? Y que hace referencia, entendiendo todo esto que acabo de decir, a conceptos feministas que son cuidado, bien vivir, buen vivir, perdón, y anticapitalismo. ¿Vale? Al hablar de salirnos del sistema heterosexual monógamo, estamos hablando no solamente de tener más de una pareja, etcétera, etcétera, sino también de esa tupida red que afecta, que atraviesa toda la logística de cuidado en la economía y cosas que son muy materiales y que no solamente pasan por deconstruir el amor romántico, etcétera, ¿no? Obviamente, nosotros queremos, no solo yo o la familia en la que vivo, sino creo que las que estamos aquí, algo que nos asemeje, queremos construir algo que nos asemeje a la crianza clásica, ¿vale? La crianza clásica, como sabemos, es un modelo heteromonógamo familiar basado en la genética y en la consanguinidad, ¿vale? En la centralidad de esta pareja heterosexual monógama como institución social conlleva una serie de privilegios, pero también una serie de obligaciones que creo que conocemos, como son el aislamiento social y económico, la reproducción de arquetipos sexistas y machistas, y a su vez todas las violencias familiares derivadas que creo que conocemos de primera mano también. Es decir, esto es todo lo contrario a la tribu queer de nuestros sueños, ¿vale? Entonces hablamos de salirnos de la monogamia como poner en práctica unos intentos de relaciones que no sean excluyentes y que no sean patriarcales. Patriarcales quiere decir violentas, ¿vale? Es un proceso arduo que muchas veces implica renuncias personales fuertes o concesiones, ¿vale? Transformaciones, pero si queremos acercarnos a una vida más comunitaria o a una crianza más colectivizada deberemos darnos el tiempo para profundizar en esto, ¿vale? Aunque nuestra práctica y nuestra teoría no siempre vayan a la par, creo que es importante no perder de vista que este es nuestro objetivo, aun cuando no hayamos terminado de conseguirlo. Es decir, quiero partir de la idea de ensayo, porque la idea de ensayo nos permite errar, rectificar y finalmente aprender. Pero la idea de éxito-fracaso, resultado por el que me siento abatida o resultado por el que me siento satisfecha, es un paradigma patriarcal, ¿no? El paradigma patriarcal del triunfo o la derrota, del que creo que como feministas estamos intentando también salir entre otros muchos, ¿vale? Es un faro que debemos tener en cuenta porque vamos a seguir reproduciendo las mismas violencias que han sido ejercidas sobre nosotras. Eso es un aprendizaje que de la noche a la mañana, porque nosotros lo decidimos no va a desaparecer. O al menos esto ha sido parte de nuestro aprendizaje. Hay una gran dificultad y ante esa dificultad tenemos también que pensar cómo la vamos a encarar, ¿vale? Y muchas veces encararla quiere decir darnos el espacio para procesar, para alegrarnos y para lo que decía antes, rectificar. Nos miramos como un punto en un recorrido que nos permite alcanzar ciertos momentos de equilibrio, ¿vale? No pienso que debamos pensar, como decía, en términos de éxito o consecución de un éxito, porque el paraíso queer, ¿vale? Sería como la revolución. Sería como haber logrado ejecutar la revolución. Lo que propongo es que en vez de pensar en que vamos a llegar a un estado en el que la revolución lo ha dejado todo maravilloso como nuestros sueños, nos permitamos vivir en un estado revolucionario, en un estado constante de revolución en el que el foco está puesto en los procesos. Como madres y como feministas sabemos que nuestro lugar en la revolución siempre es la retaguardia. Y esa retaguardia es donde esos focos y procesos cobran sentido. Vale, perdonad. Entonces, esta idea de mirarnos como un punto en un recorrido que decía antes, por ejemplo, tiene que ver con la idea de comunidad en el sentido de que, por ejemplo, cuando termina una relación, ¿no? O cuando se disuelve una comunidad en la que, joder, ya habíamos tenido a los bebés y todo, ya teníamos una casa y todo y de repente la cosa hace aguas porque hay cosas que no llegan a apañarse, ¿no? Bien, pues esta idea de ruptura como fracaso es lo contrario a la idea de comunidad como organismo vivo. Que crece, se desarrolla, puede morir o puede permanecer, ¿de acuerdo? La monogamia normativa conlleva, además de esta idea romántica de la eternidad, la idea romántica también de la exclusividad. Y esta idea de la exclusividad también atraviesa la crianza. Ojo cuando hablamos de monogamia, porque volviendo al tema del estado revolucionario, la monogamia puede ser un estado, pero a mí no me ha gustado tanto cuando lo hablamos en términos identitarios, ¿de acuerdo? Esta exclusividad de la monogamia funciona como un dispositivo de aislamiento social, algo que también es contrario a la idea de comunidad, ¿vale? Este aislamiento social es una de las tareas que tenemos por delante y que en apariencia me parece como de las más accesibles, ¿vale? Respetar y cuidar vínculos que teníamos antes de comenzar una relación, así como alimentar otros que puedan aparecer, es algo accesible que se dice pronto, aunque en la práctica choque con un montón de obstáculos sutiles, pero reales, empezando por nuestra propia vivencia del enamoramiento, que suele ser absorbente, arrasador y en gran medida destructivo. La presión es súper fuerte, pero poco a poco vamos buscando esas redes que vayan reforzando, creo todas, vínculos más allá de la pareja, así como amores que vayan más allá de la idea de amor. A la hora de la verdad, sin embargo, los núcleos familiares LGTBIQI siguen reproduciendo las estructuras familiares nucleares clásicas, ¿de acuerdo? Esas en las que la relación afectivo-sensual romántica, bla, 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 es la encargada y responsable de forma exclusiva de la reproducción y de la cría. En mi caso, en la casa en la que vivo, hemos devenido una familia revisada, diversa, en búsqueda de una crianza más comunitaria. Por ejemplo, nosotros hemos conseguido rasgar la monogamia en un aspecto, porque Jaime y yo ya no somos parejas, sin embargo yo sí, sin embargo yo con Gabriel así, sin embargo el proyecto de crianza lleva su propio recorrido, independientemente de la configuración sentimental entre nosotros, y ahí se puede decir que hemos llevado a término un avance, pero seguimos siendo un modelo nuclear muy parecido al clásico. Seguimos teniendo nuestra casa, nuestros trabajos y nuestros hijos. Es decir, no hemos llevado al paraíso queer, comunitario, tal y como lo podemos plantear en términos utópicos que tampoco me parecen. Si es verdad que ese primer rasgado del telón nos ha permitido, bueno, en ocasiones poder repensar nuestras relaciones sentimentales y poder repensar los términos en los que vivimos y organizamos la crianza. Entonces, esto sí nos ha abierto puertas, nos ha abierto puertas que de otra manera yo consideraría impensables. Para empezar, la puerta de la economía. Es un asunto que es incómodo, pero que para mí es el más importante. Nosotros somos tres adultos en edad de trabajar, tenemos ese privilegio. Pongo un ejemplo gráfico, cuando nació nuestro hijo, pues no tuvimos la oportunidad de disfrutar de permisos de baja por maternidad o paternidad, ¿vale? Pues porque o Jaime y yo no estamos casados o porque no sé qué tal. Términos burocráticos que no vienen a cuenta, el caso es que por el hecho de ser tres, sí tuvimos la posibilidad de dedicarle tiempo a ese maternaje. Exactamente igual que si el Estado nos hubiera proporcionado una baja o la empresa o lo que fuera. Es decir, somos tres adultos aportando económicamente a un común, ¿vale? Y además aportando económicamente, perdón, aportando colectivamente a una logística, que dentro de la crianza es una cosa muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, ese gran esfuerzo que habíamos hecho por construir una afectividad no excluyente, una convivencia no monógama, de repente nos hizo ver que nos estábamos acercando a algo que nos parece bonito o que nos apetecería cuando pensamos en términos de comunidad. Que yo lo he denominado como un apoyo mutuo, radical, más allá de los vínculos sentimentales. Bueno, una vez dicho, bueno, pues joder, no estamos tan mal, ¿vale? O sea, nos ha costado, pero mira, hemos llegado a un punto de equilibrio que, joder, nos ha permitido ciertas cosas, nos ha permitido un buen vivir, a pesar del mundo y cómo está organizado. También nos ha permitido otra cosa, que es encontrar tiempo para profundizar en otras cosas. La crianza a día de hoy es, el tiempo de la crianza es un tiempo monógamo, porque exige exclusividad. Una exclusividad que, por favor, basta de criminalizar a la infancia, no viene de las criaturas, sino viene de cómo están socializadas. Es decir, cero. La crianza no está socializada en lo absoluto. Por lo tanto, se vuelve una cosa abrasadora, absolutamente, que te obliga a volcarte. También puedes sudar y no pasa nada, ¿vale? Está toda la cuestión del mandato, del maternaje, etcétera. Pero es cierto que cuando tú intentas ser más o menos responsable y hacerlo con más o menos conciencia, pues sí, atrapa. Atrapa porque no hay socialización alguna, ¿vale? Ese modelo organizativo, económico, que está basado y que tiene su origen en el modelo familiar, nuclear, monogámico, es de origen hetero. Sin embargo, el colectivo LGTB lo ha asimilado, o más bien, se ha visto asimilado por él. O sea, yo no sé lo que es antes, pero es evidente que esto sucede. ¿De acuerdo? Es un modelo en el que el tiempo está acaparado por el cuidado o el trabajo, ¿vale? Y te queda el tiempo que te queda para todo lo demás y llegas a lo demás, pues a veces como llegas. Cosa que creo que estamos intentando cambiar, ¿vale? Si bien nosotras no podemos decir que hayamos llegado a panacea, este segundo salto, pues mira, también hemos considerado, hemos conseguido arañar, no sin sudor y lágrimas, ciertos momentos o ciertos espacios temporales que nos han permitido algo que yo no hubiera soñado con un bebé colgando de la teta, pues participar o dedicarle parte de nuestra energía al movimiento lésbico y feminista de Madrid. A las que están aquí, por cierto, en lo que voy a ir, les mando un gran abrazo, ¿vale? O, por ejemplo, ahora mismo al colectivo de familias heterodisidentes. Por ejemplo, el dedicarle tiempo al movimiento lésbico-feminista de Madrid es un tiempo activista. Y como decíamos antes, de repente, joder, tenemos la posibilidad de, no habitar siempre la retaguardia, de repente, habitar la vanguardia, ¿no? De los movimientos sociales y de los movimientos políticos. Estar por una vez ahí, trabajando con las compañeras mano a mano, ¿no? Con todas las contradicciones que eso tenga. Pero el segundo momento en el que nos articulamos y ganamos el tiempo y el equilibrio emocional para organizarnos con el resto de madres bolleras con las que estamos organizadas, es un segundo tiempo que se puede entender como vanguardia, pero también se puede entender como una construcción de unas nuevas trincheras, unas trincheras en la retaguardia más dignas, en menos soledad, ¿de acuerdo? De nuevo, un nuevo fallo en la que vamos ensayando esas comunidades que queremos, que obviamente no son perfectas. Por volver a un ejemplo gráfico, cuando nosotras llevamos juntándonos con otras madres que son bolleras y tienen hijos y demás, cuando podemos, en reuniones informales, intentando articular un discurso común, reflexionando, intentando apoyarnos dentro de un modelo organizativo, en verdad, muy individualista, muy de núcleos familiares que conllevan un gran aislamiento, pero de repente pasan los años, llega la pandemia y eso que habíamos ido trabajando, poquito a poquito a poquito, pues pum, nos organizan, cerraron los colegios de Madrid y nos organizamos y montamos una escuela autogestionada que dura dos meses, en la que nuestros hijos se reparten cada día en casa de una. Pues un día yo tengo ocho niños, otro día tú, otro día tú y otro día tú. Y es lo más cerca que hemos estado hasta hoy de una comunidad o de una tribu queer. Sin embargo, vuelvo, seguimos siendo núcleos familiares con un gran aislamiento en nuestra materialidad. Entonces, creo que estamos aquí para pensar en esto, para buscar referentes acerca de esto, que si los hay están bien escondidos, porque la represión es muy fuerte y los niveles de invisibilización, de alternativas a todo esto, yo creo que son muy bestias, tanto a nivel familiar, como institucional, como económico, como lo queráis llamar. Entonces, bueno, yo aquí cierro, he intentado soltar algunas líneas y explicar un poco qué experiencias vitales me han llevado a estas conclusiones. Pero si con algo me gustaría cerrar, es como lanzaros la idea del faro y que salgamos del paradigma patriarcal, del triunfo, el fracaso, la derrota y el éxito. ¿Vale? Porque nunca vamos a estar en un lado o en otro. Siempre vamos a estar dentro de un proceso y vamos a vivir los procesos como procesos revolucionarios en cada momento de la retaguardia que habitamos como madres mulleras. Y ya me caí yo. Gracias. Gracias, Rocío. Bueno, muy sugerente. Luego vamos a tener más tiempo para comentar y hayan salido como muchos elementos de construcción, no solamente de deconstrucción. Bueno, y ahora vamos a pasar a Fah, ella es migrada lesbiana, de origen marroquí, activista feminista, antirracista y madre de una niña de 12 años. Me interesaba también tu experiencia, tu vivencia, por este lugar que te ocupas en el mundo, por tu experiencia de crianza más en solitario y, bueno, para ver todos esos elementos que nos enriquezcan. Te paso la palabra. ¿Me oye? ¿Me oye? Sería un poco bajito. A ver, habla un poquito a ver. Voy a intentar levantar la voz. ¿Ahora bien? Bien. Vale. Buenas tardes. Soy Afaf, de origen marroquí. Llevo una década viviendo en Bilbao. Yo soy madre de una niña de 12 años. Vengo a compartir con vosotras esta experiencia tan maravillosa y difícil. Que es la crianza en solitario, en mi caso, de una mujer lesbiana migrada a la que atraviesan múltiples opresiones y discriminaciones. En el principio, en la comunidad vasca, cuando acaba de llegar, surgieron problemas que tienen que ver con la ley de extranjería, el racismo institucional, el permiso de residencia, la homologación de mi título, de enfermería, el racismo cultural, idioma diferente, choques culturales, la estirma, los historietipos asociados de mi origen marroquí. Y también el clasismo, las relaciones de tutelaje, de no tú a tú, ya sabéis, cuando llegamos aquí, como dependemos mucho de ayudas, entonces se estabilizan otros tipos de relaciones de titulaje. Todo esto llevó a la soledad. Y por último, la lesbofobia. La lesbofobia que también en mi propia comunidad que reside aquí. El rechazo, el control social, el prejuicio, por considerar que ser lesbiana es un picado y un delito. Sigue siendo delito en mi país, entonces no está nada aceptado. Pues como veis, se cruzan diferentes opresiones que construyen una gran dificultad en esta misión de crianza. En solitario, que es en sí, una gran dificultad que requiere mucho apoyo y solidaridad. En alguna época recibí algo de apoyo en el cuidado de la niña cuando tuvo tres años. En su momento me recibí este gran aliento. Afaf, perdona, no se te oye ahora. No sé si está rozando con el micro algo, ¿puede ser? ¿Se te estaba escuchando bien? ¿A ver? ¿Ahora bien? ¿Ahora bien? Vale. Entonces, se apuntó mi hermana el cuidado que es estar con la niña un poco en la casa cuando no estoy o llevarla o traerla del cole. Durante cuatro años, luego le salió un trabajo en otra ciudad y se fue. Entonces, otra vez me encontré sola con la niña. Me perdí aquel alivio también que sentí lo mismo en aquella época de la estancia dentro de la asociación a la posada de los abrazos. Y perdí este poco tiempo que era la libertad para desconectarme de ser madre. Y este año mi niña pasó al instituto y le costó mucho el cambio, presentó dificultades en sus estudios y recorrí a grupos feministas y lesbofeministas que son Boyopop y Mujeres del Mundo Babel y sí que recibí apoyos en este sentido a la niña que también me parecen muy buenas iniciativas que tenemos ahora a nuestro alrededor. Para horas de apoyo extra, intercambio, intercambios solidarios, trueques, cosas que al alcance de mi mano. En todo este proceso tuvimos siempre un hándicap, que es la existencia del apellido del padre. El padre de la niña, que yo y él estamos divorciados desde que la niña era bebé. Y entonces es decir que está responsable. Aunque no hace presencia real, ni asume responsabilidad. Afaf, perdona. Te voy a pedir igual que en esto que te mueves hay algo con el micro que de pronto desconecta. Te estamos escuchando bien, pero... A ver, prueba. ¿Qué era lo último que dije? Estaba hablando del hándicap del apellido del padre. Vale, vale. Es que la existencia del apellido nos hace como este problema... Afaf, perdona, volvemos a perderte el sonido. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? Sí. Igual si no, podemos probar sin el auricular. Te quito. Me dicen por aquí, ¿no? Que se saque el auricular. Bueno, vamos a probar así. A ver si... ¿Ahora? Bien. A ver si me acompaña. ¿Ahora bien? ¿Sí? Entonces el problema de la existencia del apellido del padre nos hace este obstáculo con la administración, las matriculaciones. Cada vez nosotras tenemos que comunicarnos con él, que está siempre está en él. Aunque nosotros no queremos, pero la ley nos obliga a tener este tutelaje de él, aunque tengo la custodia yo. Y luego la relación entre yo y mi hija. Creo que la capacidad de ser madre no depende de ser o no ser lesbiana. En el ser una persona respetuosa, comprometida con sus responsabilidades, y lo hago con mucho amor, desde el acompañamiento y el aprendizaje mucho. Para mí, aunque es una niña, también aprendo de ella. No solamente estoy yo enseñando, también aprendo de muchas cosas de ella. Hasta el momento creo que todo va bien. Me parece correcto lo que estoy haciendo. Mi hija sabe que soy lesbiana desde siempre, aunque es una racializada y tiene contactos con nuestra comunidad. Y sabe defenderse y no le da vergüenza tener una madre lesbiana. Lo defiende perfectamente en su entorno. Tiene muy trabajado la libertad de decidir, de elegir y escoger lo que la representa y la hace feliz. En general veo que está muy respetuosa. La educaba abiertamente basándome en propias estrategias adaptadas según nuestro contexto en cada fase de la crianza y según nuestra forma de ser y ver la vida. La parte más dura de ser madre en solitario es que te integras de manera completa al proceso. Y te la comes sola. No tengo tiempo para mí, para disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad, de salir de fiesta, de viajar sola, del mundo de la aventura en general. Me siento apartada y aislada en este sentido. Está hecho, el mundo de la diversión, el erotismo no está hecho para madres. Si estuviera, por ejemplo, una madre cerca o un apoyo, lo que ha dicho antes Rocío, que si estuviera, por ejemplo, un grupo organizado, que podamos recorrer ahí, hacer intercambios, podría hacer mucho mejor este proceso de crianza. Pues para mí, esta es la experiencia mía, tengo mucha soledad y por muchos motivos que he mencionado antes de ser migrada, racializada, luego la cultura, el choque y muchas cosas que están ahí como obstáculos. Pues ya está, esto era mi experiencia. Gracias, Faf. Bueno, muchísimas aristas también ahí y gracias por compartir tu visión tan personal. Ahora vamos a dar la palabra a Isha Suroa. Ella ha pedido que la presentemos como un bicho colectivo y su experiencia, como veis, vamos completando el mapa de las posibilidades, es la crianza en comunidad. Isha Suroa, cuando quieras. No te oímos. Ahí, ¿se me oye? Perfecto. Sí. Vale. Bueno, pues, hola. Bueno, sí, yo lo primero, que no me gustan mucho las etiquetas tampoco, como la primera compañera, pero sí igual por no ser una intrusa, me gustaría declararme dentro de todo esto como pansexual. Entonces, pues, pues eso, ¿no?, porque son maternidades, voy yo, no quiero ocupar espacios como que no me pertenecen y este sí que me pertenece, ¿no?, el de la atracción emocional, romántica y todo lo que se quiera llamar a las diversas identidades y expresiones que tampoco creo que me corresponde a mi catalogar, ¿no? Entonces, y como muchas ni sé cuáles son y me las voy a encontrar por el camino, pues, bueno, declararme desde ahí. Luego, si quería, como con el concepto de maternar, del hecho maternal, del maternaje, de ejercer de madre, que yo parto de la base de que este hecho maternal se puede ejercer hacia personas que hayan salido de mi cuerpo, ¿no?, evidentemente, estén entradas en años o no. También se puede hacer de madre en proyectos, creaciones artísticas o diversas. También he visto maternar hacia animales, entonces me gustaría mucho como ampliar este concepto del maternaje. Bueno, también por no perderme, como que ahora aquí, pues, nos ocupamos de maternar a las personas chiquititas, ¿no? ¿Esto qué significa? Creo, significa dedicarles nuestro dinero, nuestra atención, significa hacer de médica, de profesora, de psicóloga, de limpiadora, de taxista, de cocinera, etcétera. Y a veces, aunque no nos gusta hacer de jueza, de policía, nos vemos ejerciendo de detective y esto también, integrarlo ahí, ¿no?, como algo a deconstruir. Bueno, hacemos esto en una etapa de la vida de estas personas de especial dependencia y vulnerabilidad y que también quiero añadir que si vivimos muchos años, volvemos otra vez a repetirse este hecho de, porque voy a introducir mucho la vulnerabilidad, entonces, volvemos a ser seres vulnerables y dependientes por el simple hecho del paso del tiempo. Si envejecemos, si pasan muchos años, volvemos ahí. Entonces, eso será por otras jornadas de envejecimiento, os voy yo dentro de unos cuantos años, si nos apetece. Luego, también decir que este tema de la crianza, creo que en estos momentos históricos, se alarga en nuestro contexto, se alarga muchísimo más que en otros periodos de la historia, ¿no? A mí me gusta mucho a veces, cuando me encuentro en situaciones, en lugares, en emociones o lo que sea, partir un poco del origen, ¿no? Y sí que veo que en esta cultura en la que maternamos hay una ley que está ahí, que es que los hijos son el fruto del amor entre un hombre y una mujer, es el amor materializado. Y venimos de ahí, de algo reciente en la historia, pero de que está ahí, ¿no? Y suena un poco arcaico decirlo aquí, pero me gusta como decir, venimos de ahí y por eso estamos ahora organizadas, haciendo estas jornadas, este tal, porque son cosas que se escapan de ahí, de esta norma de la que venimos, ¿no? Bueno, y digo, si estoy aquí, ¿por qué es? Pues porque igual, maternar en comunidad, en colectivo, es algo a día de hoy bastante difícil en nuestros contextos. Bueno, quiero decir que para mí, yo creo que he ido haciendo sin darme cuenta de lo que hacía. Y para mí, creo que tener hijos en una relación afectivo-sexual exclusiva entre dos personas, creo que es igual a poner una bomba en la relación de esas dos personas. Dos personas que se responsabilizan de estos datos, o tres o cuatro que deciden criar, es un proyecto común que te va a mantener ocupada durante bastantes años, hasta que la cachorra o las cachorras vuelen. Pero quiero esto de pareja, ¿no? De que un bebé llega a una pareja y lo que hace es dinamitar esa pareja, ¿no? Es algo que, bueno... Está la opción de maternar sola, como acaba de contar la compañera, que creo que es como hacer malabares con seis o con diez pelotas de acero y procurar que ninguna se te caiga y te chafe el pie. Y pues tratar de criar en colectividad. Pues yo hace ahora unos 14 años propuse a una persona que acababa de conocer tener una hija juntas. Esto entiendo que es una locura para muchas, y para muchas de mi entorno lo fue. Para mí no es más locura que haberlo hecho con una relación anterior que llevaba de diez años con esta persona. Para mí no fue más locura. Lo hice así. También en esos momentos me encontraba como en entornos políticos, cuestionadores del género, estaba ahí como pececilla en el agua. Y en estos entornos la maternidad era vista como algo indeseable para personas socializadas como mujeres, que relegaba a habitar espacios despolitizados, donde te ibas a sepultar, a enfatizar tu constructo mujer. Y me alejé de estos espacios. Luego, en estos años de deriva, pues he habitado otros espacios de estos que, por ponerles una etiqueta de crianza natural, que se denomina más o menos así, y que se articula normalmente en torno a una familia nuclear, donde el padre provee y las mujeres se realizan en la entrega a las criaturas y sus procesos. Hay una idea de que, cambiando la manera de acompañar a las chiquis, cambiamos el mundo, respetando su ritmo de sueño, de aprendizaje, de comida. Yo he bebido y he aprendido mucho de estos espacios, donde puedes compartir con otras vivencias que vas teniendo. Y luego, pues como en mi caso, si las chiquis no están escolarizadas, puede haber un apoyo mutuo en la socialización, la creación de algún proyecto educativo. Estoy muy agradecida a todas las juntanzas, a lo aportado en ellas y a lo que me han aportado, pero para mí los cuestionamientos y el respeto quedan muy restringidos a un aspecto de la vida que es la crianza. Para mí hay mucho tradicionalismo, están muy despolitizados, y alguien con una sexualidad fluida, por nombrar de alguna manera, o que no se ajusta a canones familiares más tradicionales, es un bicho raro. Y yo así me he sentido en muchas ocasiones. Después, cuando fui a vivir a una comunidad, ahí se contaba con año y medio, y estaba en una comunidad muy asentada, que se formó en los años 80, en torno al movimiento de objeción de conciencia y en el medio rural. Y aquí quiero hacer un inciso, que creo que muchas veces el conectar con necesidades de las chiquis, muchas veces pasa como por la vuelta a los pueblos. Porque como que veo que en los primeros años de vida, con agua, bueno, además de la fecha y la comida, las chiquis, con tierra, agua, y poder caminar un poco a sus anchas, sin ser aplastadas por un coche, van bastante servidas, pues veo que este es un tema también. Introduzco aquí lo rural porque veo que es un tema cuando conectas con la parte de la crianza, y bueno, y que ahora también lo estoy viendo que está como resurgiendo mucho con todo esto de la pandemia, pero que bueno, que es otra historia también. A ver, una premisa muy importante, para no coger un ostio mayúsculo, que yo hubiese agradecido tenerla, es que los microcosmos convivenciales que nos montamos están atravesados por todos los componentes del patriarcado, esto es de todas las violencias que nos dan muchas patriarcadas, pero que les hemos mamado. Y que en los momentos in, donde se juntan demasiadas cosas, tensiones variadas, excesos, comienzan a operar. Uno de esos momentos cotidianos puede ser cuando me veo poseída por mi madre, y esas cosas que mi madre hacía, decía que tampoco me gustaban, me veo como ejerciendo de esa madre que no quería ser, y vamos, con los tonos, con todo, ¿no? Cuando nos juntamos a convivir juntas nos pasa de todo, de todo, todo por el cuerpo, y es inevitable. Y de hecho creo que si tratamos de evitarlo para ser como estos seres, como decía así la primera compañera, que no cometen errores y que vivimos en nuestros ideales de crianza queer, o como los queramos llamar, pues veo que si lo tratas de evitar es peor, y que te sale multiplicado y sin aviso. Para mí la diferencia no es que no nos salgan todas estas cuestiones que no nos gustan cuando criamos juntas, ¿no? Sino qué vamos a hacer con ello, cómo las vamos a solventar, cómo las vamos a gestionar. Odio un poco esta palabra, porque he acabado un poco saturada de gestión, pero creo que es importante qué vamos a hacer con las cosas que nos suceden. Luego, cuando crías en conjunto, pues creo que las maternidades están llenas de espejos que reflejan nuestras miserias. Creo que estas maternidades pueden ser guaridas, que nos hacen refugiarnos y no ocuparnos de nosotras mismas, o pueden ser lugares en los que crecer junto a otras. Como decía la primera compañera, en los que suceden cosas, las solventamos, nos levantamos, seguimos adelante, y ahí están las experiencias. Eso, en las crianzas colectivas se multiplican los espejos, los conflictos, las visiones, las opiniones sobre cómo maternar, y todo esto hay que gestionarlo. Y estos son horas y debates, y tiempo, mucho. Entonces creo que hay que estar disponible a escuchar mucho. Luego, un hecho fundamental que facilita y hace disfrutona, en vez de sufrona la maternidad, es tener a otras cerquita en conexión con este momento de revolución y de aventuras varias. Compartir es fundamental para que no se nos vaya la olla y acabar agotadas. Y yo sí he vivido momentos gozosos de nosotras felices, de juntarnos, de ser varias en este proceso, y otras que, aunque no, o sea, que son madres sin serlo, pero que están conectadas con el regalazo de criar y conectadas con los cuidados en los momentos vulnerables. Y te cuesta aceptar, porque en momentos a mí me ha pasado, pues que en esa comunidad ideal en la que me planteaba vivir, pues que haya personas que para nada estén en ese momento, y que plantean que es una decisión personal que has volcado en el colectivo. Colectivos donde hemos compartido economía, etc. Algo de riqueza que veo con el paso de los años de haber criado junto a otras son los vínculos que en muchas ocasiones se dan entre las chiquis y entre algunas adultas, que borran totalmente las fronteras de la sanguinidad. El montón de referentes diversos con los que las criaturas se van construyendo y que creo que les da una visión muy caleidoscópica del mundo. Para las acompañantes directas, el tener relevo a mano, el poder ofrecerlo, ¿no? Por ejemplo, para mí ha sido ideal, recuerdo una vez que había un curso que a mí me apetecía mucho hacer, pero yo estaba con un bebé en la teta, que he tenido dos biológicos, y estaba con el bebé en la teta, y irme a hacer el curso y saber que las tetas de otras madres estaban disponibles para ese bebé, para mí fue un regalazo. Luego, rompe creo que bastante la idea, bueno, rompe, bastante no, creo que rompe un poco la idea de sentir a las hijas de tu propiedad, como tu creación. En todo caso, pues sería una co-creación, ¿no? Y muchas veces identificas en ellas rasgos de las otras, de las otras personas, ves las huellas que han dejado, rompen esta idea de la madre o las madres omnipresentes, y también el peso, ¿no? Que inevitablemente tiene esta figura en esos seres a los que estás tan atenta, ¿no? A mí me ha dado como livianidad y libertad. Luego, anoche, esto es un inciso así, pero les pregunté a Issei y a Martín, Issei tiene casi 13 años, Martín no, y les digo, oye, a vosotres desde la hijedad, a ver, que esto de criaros en colectivo, que hay algo que os ha gustado de esto, y lo voy a leer, que lo tengo aquí apuntado, me dijeron, conocer a muchas personas, pasarlo muy bien, estar disfrutando de la vida, ir sola desde que aprendí a andar jugando todo el día con quien quería. Como negativo, Issei destaca que al incorporarse a la sociedad, ella lo dice así, le cuesta más encajar y se siente rara en muchos momentos. Ella está ahora mucho con la idea de normalidad. Luego, sí que creo que también en esta idea hay mucha gente que aparece y desaparece cuando crías en comunidad. Los peritos, como ha dicho la primera compañía, son organismos vivos, que crecen, que mueren, desaparecen, entonces hay mucha gente que viene, que se va, y esto también es cómo gestionamos estas idas y venidas de personas que a veces se quedan los afectos ahí como muy encarnados en el cuerpo y la gente desaparece, cuando igual han estado ejerciendo figuras de tías, de tíos, por ponerles algún nombre y de repente ya no están. Eso también es algo a gestionar que a veces es difícil y es duro. Otro tema, al criar en burbujas, que ha sido mucha riqueza en forma de visitas a estas burbujas porque a la gente le interesa ver que hay otras maneras y se acercan a verlas, pero yo, en mi caso, he subestimado mucho el contexto macro. Yo he creído que en estas burbujas era como que los peques les iban a parecer tan maravillosas que ahí se iban a querer quedar, que las personas íbamos a permanecer, ¿no? Y eso, ¿no? Como al criar en contextos como en cierta manera protegidos o que tratan de ofrecer alternativas más respetuosas con la diversidad, por un lado creo que está la dificultad que antes nombraba así un poco por encima de detectar y aceptar los comportamientos patriarcales porque se cuelan muy sinuosamente y son mucho más sutiles que se cuelan de nuestros reductos, pero es como mucho más difícil identificarlos porque como estamos en esta idea de que estamos haciendo cosas, ¡guau! pues es más difícil identificar y decir, mira, nos está pasando esto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado es verdad que digo, ojo, claro, hay también mucho nivel en asuntos de esto que llaman de valores, de lenguaje, de inclusión, de apoyo mutuo, de compartir, de los cuidados y claro, a la hora de que estos seres maternaos así, ¿no? En estas maneras saltan al mundo, pues es difícil encajarlo con los comportamientos de los otros seres. Por ejemplo, Aise que empezó el año pasado o a la escuela con 11 años, pues muchos códigos, no voy a decir que somos ángeles, o sea, que tenemos, o sea, que lo tenemos todo y todo lo chungo, de verdad, pero sí que veo que ahí había muchos comportamientos que no los entendía y a día de hoy está todavía como encajando qué pasa, ¿no? Porque, pues a veces con temas muy competitivos, muy, ¿no? Y ella, el del colete y la figura de la ayudadora, pero para ella es como lo normal, no acaba de entender qué es lo que pasa ahí, y todo esto es que hay que acompañarlo porque mi experiencia es que hacia los 11, 12 años, las que ya no, o sea, estas chiquis que van creciendo quieren explorar el territorio más allá, ¿no? Y encontrarse a sí mismas es muchas veces desencontrarse con lo conocido, ¿no? Y lo vivido hasta entonces y pasa también por un rechazo a esas burbujitas que nosotras hemos creado y que de repente también es un golpetazo de decir, ay, pero con lo guay que está esta burbuja y quieres ir ahí fuera, sí, quiero ir ahí fuera y esta burbuja ya a veces me ha dicho, ¿no? Ya sé lo que es esta crianza alternativa, ya sé lo que es esta, y ahora quiero ver qué es lo otro, ¿no? Y es un impacto este que hay que acompañar, que hay que digerir y que también son horas y gestiones. Luego ya, a ver si voy acabando, que para mí se trata como de jugar continuamente con el macro y con el micro, porque la influencia es de ida y vuelta, o sea, yo creo que las experiencias que creamos, donde queremos que operen otras formas de vincularnos y pensarnos, sirven, construyen realidades, demuestran que es posible, invitan e inspiran a otras a realizar las suyas, pero que la uniformización, esta macro, se cuela en los hogares feministas transformados, me da igual, de tres, de cuatro, de veinte, se cuela, está ahí, que el ir contra corriente cansa y que a veces hay que descansar y estar cómodas también y sentirse y experienciar y también arriesgar y darse alguna opción y ver que te levantas y que puedes continuar adelante. Creo que hay muchas maneras de hacer esto, que muchas están por inventar y creo que puedes estar solísima criando y viviendo en comunidad y muy acompañada en una ciudad y que puedes estar muy acompañada criando con muy poquitas y muy sola, rodeada de gente por todos lados y ahí lo dejo. Es que ricasco. Estoy roja. Guau. Muchas gracias, Iso. Bueno, son las seis menos algunos minutitos, entonces vamos a ir a acomodar los tiempos porque también nos parece interesante todas las que estamos escuchando que podamos plantear preguntas, comentarios y que queréis lanzar solamente una preguntita así a las tres para acumular la ronda y mientras que nos estáis ahí, también podéis ir pensando que os apetece comentar, preguntar, podéis ir por el chat. Entonces, bueno, pensaba la parte de contradicción, de qué estáis hablando, cómo se nos cuela, cómo tenemos que estar continuamente en ese ensayo, error, en ir buscando cómo avanzamos hacia otra crianza, hacia otro modelo de sociedad, reproducirnos socialmente con el más de lo mismo. y además de esas contradicciones están los choques, las fricciones que habéis encontrado porque estáis en esquemas, bueno, estamos, pero en vuestro caso estáis en esquemas fuera de lo común, ¿no? En la escuela, en lo sanitario, en todo lo institucional, incluso en lo social, ¿no? A Fafo hablaba del ocio, de la diversión, de todos esos choques que os habéis podido encontrar desde vuestra experiencia, desde esos obstáculos, cuáles son los que queréis destacar o los que queréis compartir alguno y cómo lo habéis solventado, ¿no? Porque en estas maternidades también hay mucho de creatividad, de buscarse la vida, de reinventarse, de ver por dónde me cuelo en este sistema que nos expulsa, ¿no? Entonces, bueno, si queréis comentar alguna de estas fricciones. Yo puedo decir algo, si queréis. Venga. Gracias por lanzarte. Vale. Mira, a mí hay una cosa común que creo que es como que toda la ideología cultural, hegemónica, esto es como para todas. Es como que nos invita a devenir madre. O sea, es como todo te, ¿no? Como que te lleva hacia ahí, ¿no? Toda esta cultura. Y una de los, o sea, para mí lo más brutal fue como la soledad. O sea, el impacto fue ese. Todo me deviene a una situación en la que en la que luego estoy extremadamente sola. Este fue como un impacto fuerte que creo que es común. Luego, para mí, es que obstáculos y fricciones he encontrado dentro de mí. Quiero también nombrar estos, ¿no? no solo lo que están ahí afuera. Y yo me he visto, bueno, yo he cometido todo, en estos ensayos y errores, yo quiero también decir que he cometido todos los errores. O sea, que me los cojo todos. Porque, sí, sí, o sea, y uno de ellos, yo me he movido mucho entre la madre sacrificada que se da por las criaturas, ¿no? Y que al final estoy ahí que ya no sé ni qué pasa conmigo porque me estoy dando, versus culpabilidad. Que esto es, cuando me quiero coger espacios para mí, tiempos para mí, o tal, el la culpabilidad de que no estoy ofreciendo, de que no estoy dando, de que tome una decisión, de que... Entonces, eso para mí ha sido una fricción que he encontrado dentro de mí. Salirme de la madre sacrificada y de la madre culpable. Y decir, no, esto es un conglomerado donde las necesidades de todas tienen que estar puestas ahí. A ver, evidentemente no es lo mismo cuando acaba de nacer un bebé de cómo estás ahí, pero cuando es todo esto se va, ¿no? va pasando el decir, mis necesidades tienen un lugar, tienen un sitio con toda la naturalidad del mundo, ¿no? O sea, eso, y no entrar ni en la madre sacrificada ni en la madre culpable. Luego, para mí ha sido como que, sí, espacios alternativos, espacios tal, pero yo me he encontrado como... Me ha costado desentrañar los patrones que estaban operando ahí dentro porque muchas veces a las madres en los espacios alternativos convivenciales se nos sigue viendo como eso, como madres y muy metidas ahí, en esa casilla. A mí, eso, que me ha pasado en espacios, o sea, cuando yo, por ejemplo, con 41, 42, no sé, como que fue cuando sentí el deseo, por ejemplo, de explorar la sexualidad de múltiples aspectos, me sentía madura para ello, me apetecía y ha habido gente que su... O sea, no me apetecía tampoco vivirlo en ocultación y era, pero, pero, ¿cómo? Pero es que tú eres madre, ¿no? Y eso a mí, para mí, me ha roto la cabeza, ¿no? Y yo acuñé en un momento con esto de a veces algo cuando está muy bien dices de puta madre esa expresión, ¿no? Pues yo acuñé la expresión de madre puta y había un momento en el que yo cuando algo me gustaba decía, sí, sí, esto está de madre puta para... ¿no? Pues porque eso, Que veo que había... O sea, seguía operando. Cuando tú ponías en práctica ciertas cosas, seguían operando patrones muy arcaicos en sitios aparentemente muy alternativos. ¿Cómo he solventado? Y ya acabo. Llorando, he solventado, riéndome mucho de mí misma la primera, dedicándome tiempo, escuchando a otros, inventando, echando creatividad, alejándome de lo que no me hace bien también. Y cada día, como que yo tengo el este de preguntarme qué me sienta bien y me lo vuelvo a preguntar qué me sienta bien y buscando a otros que estén resonando en la misma historia que yo y compartiéndome. Y también apartándome de todo y quedándome en silencio también. Es así. Ya. ¿Yo? Sí. ¿Se me oye? Sí. Vale. Pues a mí, oyendo a Echazo, hay muchas cosas en común en esto. Pues a mí también en el principio la madre fracasada desde mi propia familia, desde la, como me miraba en su momento, fracasada porque elegí seguir sola con mi hija. Luego, enfrentarse con la migración y estar aquí sola con la niña, el problema económico, lo que he dicho antes, las, estas dificultades del principio, del racismo, como el clasismo, todo lo que ha pasado en su momento. Y luego, aquí como, como te mira la sociedad aquí, no eres, no eres referente. No soy, no, no, buscaba ser referente, pero, como que eres la, siempre, en los ojos de todo, todas las comunidades, pensando que estoy en Europa, que voy a tener lo mejor, la, me van a mirar, me van a ver de otra manera, que soy, elegí la libertad de ser madre soltera, no era así tampoco fácil. Pues, todos estos, 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 choques, estas dificultades en el principio, lo mismo, lo he, también lo he, hecho como, de debilidad a fortalezas. Yo también saqué lo mejor de la misma maternidad, disfrutando de la niña, pasando buenos tratos con ella, y luego, yo empecé a tener la culpa también, que, ¿qué estoy haciendo aquí? Igual yo soy la, la culpable real, empecé a, yo, hubo momentos que creí que, que yo soy culpable, pero, yo, yo hice una consulta, agradezco mucho a esa mujer, el psicóloga, que me dijo en su momento, es una niña, y tu niña, mientras está contigo, está feliz, y su, su mundo eres tú. Entonces, como me dio este, como, el, el, la luz rojo, como se dice, la luz verde, para, para pasar, para ya abrirme a un mundo de, 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 de activismo, de, de luchar, de, de, de encontrar en mí, y sacar lo mejor de mí, y, y si, y es que la niña era como, tres, cuatro años, cinco años, y me acompañó, la llevo a, en todas las reuniones, la llevo a las manifestaciones, a mis cosas, y siempre está allí, acompañándome, esto, realmente, no fue malo para ella, para nada, al revés, fue construir, poco a poco, construyendo, una, una gran, eh, 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 personalidad, aunque sigue con 12 años, tiene mucho, está muy empoderada, le servió, este, entonces, yo creo que, que lo que tenemos que hacer, ¿cómo habéis dicho, resolviendo esto, no? La, parte segunda de la, la pregunta, es la resistencia, la, eh, resistir día a día, y seguir visibilidad, visibilizando, eh, este, este, este modelo nuevo, que queremos para nosotras, cada una quiere, y, con su complejidad, sacar lo bueno, y seguir adelante, adelante, como ha dicho, hecha susto, estoy de acuerdo contigo, con todo lo que has dicho, ya, gracias, Rocío, creo que las compañeras, lo han explicado, de maravilla, para mí, las fricciones más grandes, también han estado dentro, han mencionado la soledad, han mencionado, no sé si el agotamiento, pero creo que todas lo conocemos, eh, la culpa, megabestia, yo también la he sentido, en fin, toda la obligatoriedad, del sacrificio, eh, que, que nos sale de dentro, ¿no? como decía antes, y chazo, entonces, bueno, quizá, recojo lo que ellas dicen, pero por mirar a las fricciones, que están afuera, a mí lo que me da a pensar, esta pregunta, es que, de repente, yo por momentos, he sentido miedo, como madre bollera, o como, o como madre de un EIG trans, ¿no? Además, y de repente, darme cuenta, de que la mayor fricción, desde fuera, no ha venido, tanto, de, en, no, fascista, que obviamente asusta, sino que ha podido, y muy sutil, también, Para mí, es esa sensación, como homosexual, directamente. Dime, pero creo que ha habido un momentito, no sé si ha pasado el resto, creo que alguna también, que no se te escuchaba, justamente, estaba hablando de, de, no, quería, y madre de un EIG trans, y ahí se ha creado. Disculpad, no quiero alargarme en esto, era solo por mencionar, las fricciones externas, y ya está, pues que, pues sinceramente, y con mucha pena, yo la he sentido dentro del feminismo, tanto, yo que sé, lo que tú mencionabas, de años atrás, cuando, bueno, pues, eres madre, por lo tanto, es una cosa que tú has decidido, y ahí te vayas a apañar con eso, etcétera, 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 hasta, bueno, cosas peores, pero que las que no quiero entrar, en lo absoluto, cómo se resuelve, como han dicho mis compañeras, resistiendo, llorando, y personalmente, poniendo en común, buscando aliadas, todo el rato, intentando establecer vínculos, más o menos duraderos, más o menos fuertes, pero entendiendo que sola no puedes, o puedes, como ha podido la compañera, a la cual desde aquí mando un gran abrazo, pero es verdad que acompañada mola más. Gracias, gracias. Bueno, están saliendo como esos ingredientes, ¿no?, que ya en el feminismo, los feminismos apuntábamos, y ya como madre, es que no nos queda otra, ¿no?, del apoyo mutuo, de la creatividad, de buscarnos y escucharnos, de buscar y ser nuestras propias referentes, de reconocernos y darnos el espacio, me ha gustado mucho, porque yo en las fricciones pensaba, ¿no?, en lo fuera, en lo macro, ¿no?, este echazo de siempre pensando en fuera y dentro, bueno, si está dentro de nosotras, todas las fricciones, bueno, no todas, pero unas fricciones importantes, también está dentro de nuestro campo de acción, y está bien que las compartamos para verlas venir, ¿no? Yo, claro, me acuerdo en la preparación del parto y tal, yo de lo que me leía era lo legal, era como que los derechos, pero, o sea, como un apoyo, ¿no?, ya teniendo que parar en la mochila de todas las herramientas, de todos los obstáculos, ¿no?, pero bueno, efectivamente el campo de lo emocional, de la escucha, del autocuidado, al final son también nuestras herramientas, por lo menos del feminismo, como yo lo entiendo, y creo que ahí tenemos muchísimo todavía por consolidar, por compartir. Bueno, ahora tenemos un ratito, un ratito largo, tenemos media hora, os animo a comentarios, cosas que os hayan movido, cosas que queráis preguntar, cómo lo habéis sentido vosotras, vosotres, podéis, si queréis pedir la palabra por el chat, y habláis, os vamos dando la palabra, o si queréis plantear, lo que queréis plantear por escrito, pues también lo podemos leer directamente en el chat. Por aquí sí se leen ya agradecimientos, por compartir, totalmente identificadas, nos dice por aquí Paula. a ver, que se me ha puesto, me ha subido el chat, disculpad que subió un poquito, y se ha subido del todo, y estoy bajando, arena y Silvia quieren intervenir, y Susana también, me parece. Si queréis hacemos rondas de tres, y contestamos de a tres las preguntas, entonces primero sería arena, Bea. Arena y Bea. Hola, estábamos, hola, ¿se oye? Sí. Vale. Estábamos comentando por aquí, que nuestra experiencia, como no madres, queriéndonos acercar, a madres, o personas criantes, en algunos momentos de la vida, ha sido difícil, como que la respuesta que hemos recibido, ha sido, bueno, en mi caso, más como, no, no, esto es cosa mía, y a mí me ha costado mucho de entenderlo, porque de verdad, bueno, no sé, entonces quería saber, si, si a vosotros os ha ocurrido, a la inversa, y si me podríais explicar un poco, cuál es el mecanismo que se activa, o algo así, para entenderlo mejor. Vale, gracias, anotamos tu pregunta, vuestra pregunta, Silvia, si querés plantear. Sí, a ver si no está un poco larga, hola a todas, sí, mil gracias, yo soy mexicana, lesbiana, inmigrante, viviendo en Texas, así que a veces siento como que tengo todas las desventajas del mundo, mi familia era súper atea, súper hippie y demás, ¿no? Y obviamente, siendo la menor, mi gran curiosidad era la iglesia y el catolicismo, y hacer la primera comunión, cosa que me duró como unos seis meses, ¿no? Y de adulta lo he entendido como, claro, pues uno busca lo distinto también a casa, ¿no? O sea, esta locura que era un poco mi casa, es decir, era bien diferente a las, aunque mi familia era, ¿no? Hetero, monógama y demás, ¿no? Había una diferencia, vamos, ¿no? Con las familias alrededor, yo soy del norte de México. Entonces, yo me pregunto, en estas maternidades diversas, en esta hermosísima, como la veo ahora, manera de maternar en comunidad, cómo negociar, cómo, eso sí, cómo negociar, cómo trabajar, cómo acompañar a lesiges, cuando el interés de lesiges está precisamente en esa, en esa otredad, ¿no? Y Saso hablaba de, bueno, vivo en nuestra burbuja, a mí me parece que más bien la burbuja son los otros, ¿no? Los que nos dejan entrar, ¿no? Pero bueno, eso, cómo manejar esas curiosidades, lesiges sobre estas otras maneras conocidísimas y antigüísimas de, de, de criar desde lo heteropatriarcal, monógamo y demás. Gracias, Silvia. Yulia, si querías plantear tu pregunta, tu comentario. Sí, hola a todas, que ha sido un placer escucharos, además, algunas os conozco en persona, y me ha hecho especial ilusión veros por aquí. Y yo quería conectar esta mesa con la de la semana pasada, que era el discurso crítico hacia la industria de la reproducción asistida. Y bueno, es una inquietud que planteaba una y otra vez, ¿no? en nuestros encuentros mensuales, que de hecho las compañeras que nos estamos reuniendo, todas somos madres en proyectos en pareja y a través de la reproducción asistida, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis la necesidad o no, pues de ampliar esos imaginarios y que no sea como el único horizonte para ser madres, bollo o que otros horizontes, porque veo también entre nosotras hemos hablado de resistencias, ¿no? Y miedos a la hora de explorar otras posibilidades para, pues de maternidades más autogestionadas sin mediación de esta industria de la reproducción asistida. Y ahí también comentábamos el reto y las alianzas posibles para cuestionar la biparentalidad en lo administrativo, ¿no? O sea, que una criatura pueda tener más de dos figuras paternas maternas, ¿no? Y luego, bueno, no es que me corresponda a mí contestar a Arena, pero vinculado a esto también quería contar que en nuestras reuniones también ha salido mucho este tema, de cómo por una parte las bolleras muchas veces hemos roto con nuestras familias biológicas, o hemos tenido mucho conflicto, ¿no? Por la lesbofobia y cómo paradójicamente cuando hemos sido madres nos cuesta menos pedir ayuda a nuestras madres, con las que hemos tenido mucho conflicto, que pedir ayuda a las vecinas o a las amigas, ¿no? Y yo sí que me reconozco en lo que dices, de que Susana y yo, por ejemplo, tenemos vecinas y amigas que se ofrecen con interés sincero, y nos parece que cuando les tomamos la palabra estamos abusando de su confianza, o incluso les ofrecemos dinero, o nos cuesta, y en cambio pues yo y mi madre ya te digo que aunque hayamos tenido un conflicto de la pera, es quien está sosteniendo la crianza de nuestra hija en lo cotidiano, ¿no? Y eso es una paradoja que también lleva mucho conflicto interno. Eso quería aportar. Gracias. Bueno, pues a ver quién se lanza, tenemos ahí las tres cuestiones sobre la mesa, y podéis comentar las que queráis. Yo quiero decir una cosa, y quiero hablar de propiedad, y creo que una de las cosas que nos sucede es que seguimos sintiendo a los hijos de nuestra propiedad. Son mis hijos, son los nietos o las nietas o las nietas de mi madre, y entonces que aunque estemos queriendo romper ciertos pasos, venimos de ello. Es lógico el que ya se ocupe de ellas, pero si aparece gente con la que aparentemente no me unen esos lazos, pues entonces ya dinero a cambio, esto, lo otro. Entonces creo que una de las ideas, que es la que yo antes comentaba, de dejar que las hijas no son nuestras creaciones. Entonces creo que es una cosa muy importante. Él no tener a las hijas en propiedad. O sea, empezar a sentirles como algo ajeno a nosotras. Esa idea de propiedad creo que es importante que la rompamos. Gracias, Fá, ¿querés comentar? Sí, caso, dale, dale. O sea, que yo también me he encontrado, o sea, a ver, a priori diría, joder, cualquiera que esté maternando y que alguien le dice, hola, manos disponibles, dices, ¡uhu! Gracias, maravilloso, me encanta. Entonces, por un lado, sí está. Yo creo que hay como un doble mensaje o discurso o algo así, que es, por un lado, me encanta que aparezca gente que esté disponible, pero en esta idea de que son de nuestra propiedad y nosotras hemos tomado la decisión y nosotras ejecutamos y nosotras... Entonces, creo que desde ahí, claro, queremos manos como mano de obra o queremos gente que pueda opinar también, gente que pueda introducir nuevas cosas, ¿no?, en esa crianza. Y creo que es fácil coger las manos, ¿no?, que nos vienen bien en momentos puntuales, pero nos es difícil abrir esa crianza, abrirla, abrirla significaría a que la gente tenga, ¿sabes?, tenga voz y voto, o sea, que la gente pueda opinar, pueda cambiar cosas, pueda, o sea, esa parte creo que es donde están las prisiones y que nos cuestan. Y luego la otra parte es esa, que yo antes nombraba, que cuando abres, luego la gente, o sea, tú cuando te has comprometido en un proyecto de estar cuidando a esta criatura durante... Es un proyecto a muy largo plazo. Entonces, tú sabes que vas a estar ahí, ¿no?, o si lo vas a hacer con dos, con tres, o vas a estar ahí, pero ¿qué pasa? Que también hay gente que entra, que está y que desaparece y eso también es difícil. También es difícil desde un lado porque lo que yo comentaba antes, es porque se quedan aceptos, porque, ¿no?, porque has compartido a niveles muy profundos y las personas desaparecen, que es entendible, pero que todo esto también hay que gestionarlo, ¿no?, de cuando voy a estar un rato, pero luego voy a desaparecer. Y, bueno, ahí lo dejo, ya, que me lío. Escribo totalmente lo que dice Hichaso y en referencia a lo que comentaban las compañeras, de pronto, haber intentado, ¿no?, o haber tenido el deseo, la intención de acompañar a alguien que ha tenido una criatura, lo que sea tal, ¿no?, como echar un cable en esa cuestión de los cuidados, pues volviendo a lo de Hichaso, es súper difícil en realidad por la toma de decisiones, por los ritmos, por la cuestión de la propiedad, entonces eso es una cosa que nos pasó incluso cuando como colectivo grande que éramos nació el primer bebé, incluso entre las personas de dentro del colectivo había una cuestión con la gente, la tipa obviamente que acababa de parir y estaba en un estado que las que habéis parido conocéis y las que la habéis acompañado seguramente también y las que no, y cómo vivían y lo difícil que era tomar decisiones pues sin tener otras cosas resueltas, entonces sí creo que incluso con nuestra pareja a veces o con gente con la que ya hemos convivido en otras, es difícil la crianza sobre todo al principio pues colectivizarla o ampliarla con gente con la que no has convivido, ¿vale?, o con la que no tienes puesto en interdependencia, por ejemplo, la cuestión económica o algo que es una cosa que solo se juega en la crianza en realidad o en la convivencia, es muy difícil, es muy difícil y creo que las que tenemos hijos ya seamos las parturientas o no, nos cuesta, a mí me costó muchísimo también, ¿no?, y creo que nos cuesta de pronto decir, hostia, todo el sacrificio que estoy poniendo aquí, toda la conciencia que le estoy intentando meter, uff, pues no es que no me fíe de mi colega, ¿sabes?, pero en un punto, agarras, agarras y tiras pa' ti, ¿no?, pero sí que me parece interesante conectar esto con una cosa que comentabas, que es la de cómo repensar, yo, dado que no sé nada de ese campo, no me voy a meter, pero esto que es como la reproducción dependiente de la medicina, ¿no?, y cómo pensarnos como madres más allá de quién pare o quién no pare, ¿no?, o sea, a mí lo interesante de la crianza colectiva me parece romper un poco con esa hegemonía de lo biológico, del parís, la cuestión de la genética, cómo opera en nosotras, hayamos parido biológicamente o no, y eso conecta con el tema, por ejemplo, de la madre, porque tu madre se convierte de pronto en tu primera ayuda, ¿no?, sin tú darte cuenta, a lo mejor has tenido una relación de mierda, pero yo, por ejemplo, que tiene una relación muy mala, muy mala, y que había hecho todo lo contrario de lo que se esperaría que hiciera como hija, en el momento en el que tuve un bebé, todo eso se desapareció, porque yo había cumplido con lo que se supone que debe cumplir alguien nacido con mi cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no?, y entonces de repente vives, pues eso, ¿no?, que peña que en tu vida te ha entendido, te diga, no, no, yo quiero estar cerca de mi nieto, ¿vale?, o sea, que no solamente es que nosotras nos apoyemos, es que lo que pasa con nuestros padres y madres, cuando tenemos hijos es brutal, vamos, yo lo siento así, ¿vale?, y esto es, y lo menciono intentando conectar lo que habéis mencionado varias, como para que tengamos, pensemos en la crianza así como expandida, en que tiene una constelación a nuestro alrededor que pasa por las madres y padres que pueden ser biológicos, parturientos o no, pasa por nuestra red más cercana de amigas o apoyos o colectivos, etcétera, y pasa por nuestra familia tradicional que en la mayoría de los casos de repente aparece con un lavado de cara brutal, a ti te viene bien y de alguna manera ellos se redimen a través de sus nietos, que es jodido que no estoy a favor de decirles, no, ahora te vas a echar vientos, pero hay que revisar eso, porque ahí está operando una cosa muy perversa, ¿vale? Y es que ellos están redimidos porque tú has cumplido con el mandato de la maternidad en cuanto mujer y tú inconscientemente también te sientes aliviada porque de alguna manera ellos se redimen y tú te redimes de la mala relación que hayas podido tener a través de eso y eso le llega a la criatura, eso yo lo tengo clarísimo y ya está. Perdonar, creo que en cinco minutos tengo que volver a currar, pero desapareceré, pero ha sido un placer absoluto, escucharos y conoceros y todo. Muchísimas gracias, Rocío, igualmente, estaremos ahí aprovechando estos últimos cinco minutos y encontrarnos mucho más. Aza. Pues yo también tengo algo que decir sobre el tema ese de cuando se aparecen personas en el cuidado de la niña, en mi caso pasó esto y luego desaparecen nada más que tienen un conflicto contigo. A mí pasó esto porque yo vengo de otra cultura, entonces son los primeros momentos que estaba aquí, se entiende todo diferente. Se pasan choques de malentendidos y luego el primero que hacen es cortar con esta niña. Entonces, han decidido cuidarla, llevarla a sus casas, sacarla un domingo, un sábado o durante dos años y luego nada más el shock y te dicen no, ya está. Es que, bueno, ¿cómo se puede hablarlo? No, se puede, porque al final los críos, las crías les afecta esto. Esto pasó con mi hija como tres veces de diferentes personas. Y no, es que luego hay mucha soledad. Mi hija sufrió mucha soledad por eso y yo luego empecé a tener este miedo de que se repita. Entonces, este miedo de que se repita esto, que esté la niña cada vez le pasa esto, dejó que seguí comiendo yo esto, esto, crianza sola y la niña misma sintió mucha soledad aquí, que solo estoy yo. En su momento un poco, en algún periodo estaba mi hermana, pero mi hermana un pequeño tiempo luego se fue a seguir su vida en otra ciudad y ojalá que la gente se revise esto. En caso de que encontráis con una persona que es de otra cultura. Siempre el diálogo está allí, hay que dialogar y hay que pensar y pensar este tema. Gracias. Voy a pasar a otras palabras que se han pedido. Alguna cuestión a la que planteaba Silvia de la ronda anterior nos salió, que era como acompañar al Exige cuando tienen interés fuera de esta burbuja, bueno, cuando tienen el interés en streaming, no el nuestro, sino el periférico, sino cuando quieren ser lo que todo el mundo es. ¿Cómo acompañamos eso? Y, bueno, mientras tanto si alguien quiere responder eso, pensarlo, le paso la palabra a Paula y luego a Violeta. yo puedo responder a eso. Vale, pues si quieres dale con esta y luego pasamos a la siguiente. Vale. Mira, para mí, que estoy ahora mucho en ese momento, ¿no? Que con que AIS está saliendo al mundo y queriendo coger estas cosas. A mí me ha servido mucho una cosa del BDSM, que no es que yo haya profundizado. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ah! Te escuchamos de momento. Sí, ¿me escucháis? Es que he perdido la imagen. Te escuchamos y más o menos te vemos. Si quieres... Ahora no te oímos. Es que en Madrid BDSM automáticamente saca un resorte de Zoom y bloquea. Esto está fuera de nuestro control. Es porque dijo BDSM. Sí, sí, sí. O sea, bueno, está muy pegada a la pantalla, nos ha dejado con todo el intriguismo. Vuelve, si quieres, Paula, lo que quieras plantear. No te veo, pero bueno, ahora te veo. A ver, ese micro... Ah, bueno, ahora. No se oye. ¿Se me oye? Sí. Es que me he puesto un poco nerviosa, pero voy a intentar contestar que es una intervención que ha habido antes sobre... que a veces nos da como vergüenza, nos supone demasiado, bueno, vergüenza me supone a mí igual, demasiado el pedir a gente que nos ayude con los cuidados cuando con nuestras propias males no ocurre esto, cuando muchas veces sí que hemos tenido conflictos vitales y que pasa como que esto no caja. Y pienso un poco que eso tiene que ver con el sacrificio, pero también pienso que tiene que ver, sí, con esa lógica del sacrificio, pero también con el... Por lo menos yo lo siento así, ¿no? Como que sientes que te están haciendo un pedazo de favor por quedarse con tu peque una tarde, ¿no? Cuando tú estás ringando 24 por 7, ¿no? Y queremos estar deconstruidas, ser feministas, ¿y cómo puede ser que de repente pensemos esto así, no seamos capaces de sentirlo de otra manera? Y pues es que quería contaros que yo hace una semana que le pedí a un colega que se quería empezar a implicarse en un tema de cuidados con mi peque, como que revertí esta lógica planteándoles que se lo pensase y que pensase si le apetecía, porque no hacía falta que me hiciese el favor porque realmente tengo mucha gente y se lo podía pedir a cualquiera, que no pensase tanto en hacerme el favor, sino que se lo pensase, se tomase su tiempo para ver si es que le apetecía pasar tiempo con mi peque, porque también se lo pregunté a una persona que me parecía que le podía apetecer y se me ocurre que me contestó que sí, que muchísimas gracias, además que era una gran oportunidad, que le apetecía mucho y pienso que el siguiente paso, cuento esto como un poco a modo de herramienta, pienso que el siguiente paso si esto ocurre y se establecen unos encuentros regulares donde yo me libero un día a la semana, lo que sea y yo veo que tal, pues es un poco hablar de, oye, es que ahora estás estableciendo un vínculo con mi peque y tenemos que hablar de esto porque esto tiene una responsabilidad muy grande, igual que antes se me ha hablado de lo de las idas y venidas, gente que viene y que se va, yo suelo hablar de, en cuanto veo que hay un vínculo de, oye, no te vas, o si crees que te vas a poder ir, vamos a hablar de esto porque una cosa es conmigo, ¿no?, pero otra cosa es con una persona pequeña que es interdependiente y, y bueno, pues nada, siempre me ha llegado a la cabeza como que yo por fin había conseguido la semana pasada en una pequeña experiencia que igual esto no puedo conseguirlo más pero había conseguido como romper eso y quería contaros como un poco pedir desde el si te apetece y sinceramente si te apetece lo coges pero que es tu movida si lo coges, no que me hagas el favor a mí y eso ya. Gracias, a mí esto también me llama la atención porque gente muy querida para mí, yo pensaba, jo, es que conocer a Noam es una oportunidad de la vida porque normalmente vivimos en un mundo donde las chicas están excluidas, no tenemos relaciones con ese mundo, con todo lo que podemos aprender, preguntarnos, en fin, que aparte de hacerme a mí un favor, creo que hay que valorarlo en términos de tú quieres ampliar tu mundo de las relaciones y conocer a una persona que está llegando, o sea que a mí si me llama la atención que la gente no tenga curiosidad o que es un curro pero también hay una parte ahí que no estamos viendo, estamos como muy de espaldas a la adolescencia y a la adolescencia. Violeta. Hola, pues es que mi pregunta era muy directa para Hichaso y como ahora no está pues me la guardo para luego a ver si vuelve. Vale, sí, porque parece que la hemos perdido por ahora. Sí, también, bueno, y ahora a raíz de lo que ha dicho Paula, bueno, y de otras cosas que se han comentado, a mí me pasa que yo no tengo idea de parir ni de, tampoco, igual, como tomar esa iniciativa de adoptar, inseminarme, etcétera, pero tengo como muchas ganas de criar y de implicarme en una crianza y no, o sea, no es fácil porque, pues, porque la gente de mi alrededor a pesar de muchas ser feministas, bolleras, etcétera, pues eso, como que tengo con la estructura también de pareja, familia, o desde el otro lado, no, también de, jo, me gustaría implicarme, pero a veces no, eso me encuentro un poco también como unos límites ahí muy, muy duros. ¿Había alguna preguntita más? Es que Chus está comunicando con Hichaso, a ver si ha sobrevivido a su apagón de cámara, a ver, ah, Paula, ¿sí? Vale, ¿se me oye? Sí. Vale, yo soy Loba, bueno, yo quería preguntar, como también es el tema del tribu queer, como persona no binaria, si hay algún término o así de relaciones de parentesco que se salgan de esta binarización que, no sé, que hayáis escuchado o que, no sé, o sí, claro, o yo qué sé, o cómo lo hacéis, tampoco sé si hay muchas personas no binarias por aquí, no sé muy bien, yo qué sé, resuelto ahí un poco porque me encuentro un poco confusa, en plan, no sé muy bien cómo hacerlo, lo que sí que había pensado es obviamente teniendo el peque en cuenta, pero bueno, no sé si conocéis recursos o algo, pues, eso. en general, lo que tenemos es el que es el que sigue, 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 sigue. Loba, gracias por tu pregunta, ¿hay alguien que le apetezca responder, que quiera responder? a crianza desde lo no binario, no binario, Susana ha pedido el turno de palabra, adelante Susana, gracias. Hola, bueno, pues yo, para contestarle a el compañero no binario, uy, espera que se me ha ido la pantalla, uy, ya vemos y te escuchamos, estamos aquí, vale, vale, ya está, se me había ido, pues, un segundo, que acaban de venir visitas, un segundo, vaya, el momento ahí de, yo me perdí la pregunta, no sé cuál ha sido la pregunta, pero, la pregunta era en torno a maternidades de lo no binario, que todos los recursos pueda haber ahí y está contestando Susana. Sí, pues, a ver, yo me considero no binaria, uso el femenino y me defino bollera como opción política contra el patriarcado y esas cosas, pero vamos, que soy no binaria porque no me siento muy a gusto como lesbiana, ¿no? Decídenme como lesbiana, bla, 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 pues, este no es el espacio para definirnos ahora, pero sí que han salido varias veces esa preocupación, ¿no? Ahora el teléfono, un segundo. parece que estemos en urgencias o algo así. Bueno, pues, sí que ha salido también las reuniones que tenemos mensuales es cómo nos definimos, ¿no? las personas no gestantes, teníamos siempre el follón este de si madre, comadre, bueno, etcétera, ¿no? Mapa, depende cómo te sientas. A mí el término, por ejemplo, mapa, o, bueno, pues yo no me siento padre ni me voy a sentir en la vida porque, bueno, no soy un tío, pero tampoco me siento a gusto que me, como mi madre, mi mami, mi ama, ¿no? en el caso del País Vasco. De momento, yo me hago llamar mami porque es la forma que he encontrado más neutra, pero quien va a decidir al final me voy a llamar porque va a pasar a muchas o a veces que va a decidir mi propia, pues, mi propia hija, ¿no? Hije, lo que vaya a ser. Entonces, yo de momento tengo un nombre para de alguna manera en casa poder identificarnos, ¿no? Pero, por ejemplo, de cara al exterior, yo soy la machu de Odey, ¿no? Aunque es una forma oficial como aquí también se nos... Es que es un rollo porque te tienes todo el rato que definió de alguna manera, ¿no? Y te tienes que posicionar. Entonces, pues bueno, yo por eso, digamos que como me... como opción política sigo usando el femenino, pero tengo mucho más fácil, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, las personas que más les cueste el artículo la, pues sí que puede ser un poco más jodido, ¿no? El tema. Bueno, no sé si te ha ayudado mucho, pero bueno, como que te respondo desde mi cosa. No sabía Paula y compañía, no sabía si va a ir... Ah, vale, que no sabía si optaba por abrir el micro. Vale, Chazo ha vuelto. Sí. Hay una pregunta en barbesto para ti, pero si quieres retomar con lo que estabas, cuando has dicho BDSM ha acabado la comunicación. Vale, lo he dejado en lo más interesante. Bueno, ¿qué iba a decir yo con esto? Sí, era que, vamos, que yo hice una vez un taller con una moza que hacía un pueblo en el que yo vivía, que había escrito La Cerda Punk y así, y bueno, vine a darnos un taller que me encantó, y de ahí me cogí algo que me sirvió mucho para otros ámbitos de la vida, que era el tema de los límites duros y los límites blandos. Y esto es que en momentos así que para mí suceden cosas que me movilizan mucho, pues trato de investigar cuáles son mis límites duros en esta situación y cuáles son los blandos. ¿Vale? Entonces, en esto que planteaba antes la compañera de... que vivía en Texas, pues ahí, yo lo que veo ahora en este momento en el que sales de estos espacios protegidos y van para afuera y así, es donde, o sea, hay... trato de desentrañar qué necesidad tiene ahí la criatura, bueno, que ya no es tan criatura, pero qué necesidad hay. Y es una necesidad de explorar territorios y una necesidad de pertenecer a la masa, no a este colectivo pequeño, sino de una pertenencia a la masa. Entonces, yo ahí me planteo como acompañante referente de esa criatura cuáles son mis límites duros y cuáles son los límites en torno de esta situación. Entonces, aquí sería como las nuevas situaciones que se plantean donde yo lo voy a transigir y donde hay un límite para mí y digo, no, puede que el resto esté haciendo esto, puede que el resto tenga esto, yo qué sé, puede ser de Instagram, o quiero un móvil, o tal cosa, ¿no? Entonces, cuáles son mis límites duros y si estoy lidiando con otras personas, pues poner en qué límites duros tenemos en torno a esta normalización, cuáles no vamos a traspasar y cuáles sí. Y ahí me parece que es una cuestión de negociación porque, o sea, yo para mí con lesiges siempre, o sea, siempre ha sido poner encima de la mesa las cosas y las cuestiones y ellas forman parte de las decisiones que vamos tomando, pero hay algunas decisiones que las tomo yo, ¿no? Pero si yo soy la que va a conducir para ir a tal lugar, pues yo voy a tomar una serie de decisiones de esa conducción porque soy yo quien va a conducir y voy a tener en cuenta lo que queréis, lo que necesitáis. Entonces, aquí para mí es lo mismo, está siendo ahora mismo pues un momento de mucha negociación, de mucha escucha, de espera por su parte a algunas cosas que consideramos que todavía no es el momento para ello y todo el rato, yo sí que destaco que todo el rato es gestión, es gestión, es tiempo, ¿no? Es dedicarle esfuerzo y tiempo y bueno, a estas partes, ¿no? Gracias. Yo pensaba en una amiga que tiene ahora casi 60 años y crió a otra hija y me decía ¿pero qué os pasa ahora que lo vivís con tanta? O sea, que tenéis un relato como negativo, como cargado, como denso, como de... Y claro, o sea, la gestión, que a ti no te gustaba esta palabra, al final sale todo el rato y es como, claro, es que hablar, escuchar, negociar, ver qué te está pasando a ti, dónde están tus límites, ver cuáles son mis necesidades, esto antes en otras escuelas de crianza no se manejaba, bueno, que siguen conviviendo esas escuelas, ¿no? Entonces es que me hace, bueno, no gracias, pero recuerdo a su amiga, ¿no? Que decía ¿pero qué hoy está pasando? Yo pienso esto no está pasando, o sea, es el momento de querer hacerlo desde un lugar más horizontal, más de escucha sin perder quién está teniendo diferentes responsabilidades. Violeta. Sí, hola, pues le quería preguntar a Itchazo, te quería preguntar sobre esto que, si puedes profundizar un poco en esto que has hablado antes de traspasar esa barrera, de incluir a otras personas o compartir las decisiones que tienen que ver con tu hije, que como tú que, bueno, es para ti que vives en comunidad, o sea, más allá también como del núcleo familiar más pequeño que puede tener Rocío, sino, bueno, en un ambiente así más de comunidad, pues, ¿qué experiencias has tenido en eso y cómo ha sido traspasar esa barrera de no ser tú que entiendo que ya no estás en pareja, la única que tome decisiones sobre la vida de tu hije? Pues, contesto ya. Hay otra pregunta por aquí de Nati Penada, si queréis vamos a Nati y luego a ver si salen más opciones. Nati. Apa, ¿me escucháis? Sí. Vale, genial. Nati es ella, yo sé algo. Vale, yo también soy una persona no binaria y también estamos en proceso de método ropa y demás historias, entonces, mi pregunta era un poquito como ampliable a la que ha hecho Yone, que me ha parecido muy interesante y se ha respondido un poquito, pero tampoco se ha profundizado mucho sobre buscar alternativas, ¿no? A esa clignificación o no sé cómo llamarlo, ¿no? Ese tener que pasar por clínicas sí o sí para poder ser madres y demás. Y nosotros, por ejemplo, ahora estamos en un proceso pero, joder, es un pastizal que flipa, llevamos como 15.000 euros gastados y demás, entonces, no estábamos tampoco descartando métodos alternativos. Sin embargo, ahora estamos en una situación en la que, por ejemplo, conseguir donante anónimo ahora mismo aquí es ilegal y no puedes, no puedes comprar esperma al extranjero y tienes que acudir a preguntar a colegas y nos hemos encontrado estos días hablando con colegas sobre el hecho de que a lo mejor los tíos, ningún problema, se ofrecen como donantes sin ningún problema, pero nos hemos encontrado con el problema de las novias supuestamente feministas que de repente por algún tipo de inseguridades o lo que sea o miedos o cosas así, nos hemos encontrado con un shock que igual no esperábamos y lo que decía Yone de encontrar alternativas a esas maternidades, cómo organizarlo para realmente encontrar algún tipo de solución, alternativa a todo el tema de las clínicas y su negocio al final. Gracias. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta más, si queréis se os pasa a responder y luego bueno, yo diría que si alguien tiene alguna pregunta o algún rumrum o algo que quiere compartir que lo piense y que ya mismo vamos cerrando, ¿vale? No seáis casas. Me centras la pregunta que no me acuerdo. Se me ha ido a mí también. Os la recuerdo si queréis. La recuerdo. Vale, era el tema de compartir decisiones sobre la vida de tu hije. Sí. Como experiencias que hayas tenido y cómo ha sido ese transformador. Sí, ese transformador. Pues, yo soy una pesada igual con esto pero es que para mí muchas de estas cosas pasan por mí misma y por mis carnes, ¿no? Entonces, creo que lo primero ha sido desidentificarme de la maternidad, de mi maternidad. O sea, y dejar de ver a estas personas, ¿no? chiquitas, como una creación mía, como algo de mi propiedad. Eso ha sido para mí fundamental. El ver y decir, vale, sí, yo estoy en este proyecto tal, no sé qué. Es un proyecto que a solas te vuelves loca. Es un proyecto a compartir. Entonces, ver a las personas más como, eso sí, como un proyecto. También con esta idea que te digo de maternidad que decía al principio de que para mí maternar no es maternar a personas solamente, que tengo amigas, amigues que maternan animales, proyectos. Entonces, que este concepto para mí ampliarlo y llevarlo más allá de las personas chiquitas me ha ayudado mucho, ¿no? Y luego, pues, pues, ha sido, pues, como cuando tienes un vínculo con alguien afectivo, sexual, emocional, poner, o sea, pues, poner ahí hasta dónde queremos involucrarnos, qué es lo que queremos hacer, cómo. Entonces, a veces ha habido, pues, yo qué sé, recuerdo con Marina, por ejemplo, que nosotros hemos criado juntas y que en momentos pues tomábamos decisiones conjuntamente sobre las criaturas, pero, o sea, para mí es ver hasta dónde tú quieres dar, hasta dónde está tu compromiso, hasta dónde está el mío y dejarlo bastante claro y luego creo que es una cuestión, eso, si la criatura es, o sea, si aparece alguien por el camino, ¿no? Digamos, si tú estás comprometida a este proyecto de años y aparece alguien por el camino, abrir ese espacio, si ves que deseas abrirlo, entonces ver hasta dónde quiere comprometerse, entendiendo que luego la vida es muy cambiante y trae muchas gas, pero entonces qué tipo de decisiones, o sea, yo creo que es que continuamente es un toma y daca de hasta dónde quieres entrar, hasta dónde no, hasta dónde estoy dispuesta a abrir, hasta dónde no, hasta dónde luego eso, ¿no? Las desapariciones, cómo gestionamos toda esta parte, entonces creo que sentirte mucho, o sea, tú, tu momento, la persona que llega, ¿no? No sé, si hay vínculo sexual, también veo que esto es como también un ingrediente extra, ¿no? que altera y que cambia mucho también todas estas negociaciones y todas las cosas que pasan ahí, pero no sé, es que lo veo como muy particular de cada persona, no sé, no sé si te ha ayudado mucho, igual se me queda demasiado abstracto, no lo sé. Sí, gracias. Vale. No sé si hay alguien por ahí que tiene alguna pregunta, algún comentario, pues esto es lo que nos comentabais también sobre la alternativa a esas maternidades, ¿no? Cómo hacemos, de ahí mi opinión, yo es que estoy un poco negativa con este tema, el grupo de maternidades bollos sale, ¿no? Cómo hacemos para tener otros circuitos que no pasen por la medicalización, por la inseminación, con ese coste, con, bueno, con entrar en ese modelo súper hetero que cuando es por lo público, pues al final está hecho para parejas con problemas de fertilidad, o sea, como que hay mucho, y yo con el tema del donante conocido, que aquí todavía ofrece, o sea, no nos da seguridad jurídica, ¿no? Entonces, para mí, yo en eso no estoy muy optimista, porque la figura del padre tiene un peso brutal en nuestra sociedad y está instaurada en lo judicial, en lo cultural, y no solamente en nuestro estado, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, a mí, el tema del donante de un amigo que se comprometa a que no va a ser como padre, me genera esa problemática a nivel más estructural, ¿no? Que siempre le van a dar la razón, da igual que vaya un notario, da igual que no tenga ninguna intención de crianza. Entonces, estaríamos dispuestas a revisar, yo creo que cuando se hace ese tipo de fórmula en la que el donante conocido no quiere ser padre en ese momento, ¿estás dispuesta a revisar eso dentro de unos años? ¿Cómo va a afectar eso a esa persona que viene al mundo? Porque eso puede cambiar a día de hoy. O sea, como que hay un terreno ahí para mí muy árido ahora mismo, ¿no? O sea, tendríamos que regar ese terreno por otros lados, ¿no? Porque a nivel jurídico no te van a dar la razón nunca, ¿no? O sea, y te estás jugando ahí la tutela con tu compañera o tus compañeres, en fin. Y aquí, bueno, no sé si hacerlo de otras maneras, no, dirá otros caminos, pero yo ahora mismo en ese punto estoy un poco pesimista, ¿no? Solo hemos discutido otra vez, ¿no? Como la necesidad de WIC, no son circuitos formales y súper caros y súper elitistas y con ese patrón genético tan fuerte, ¿no? De nueva rata. No sé si hay por aquí... ¿Mery? ¿Tenéis otra pregunta? ¿Tenéis otra pregunta? ¿Por aquí? ¿No? Ah, sí. La última pregunta era para Afaf. En esto que comentábamos de otras personas que entran en la crianza de las criaturas, que si había tenido alguna experiencia positiva que quisiera compartir más allá de los ejemplos que hemos puesto con Itchazo más en la parte más rural, ¿no? O sea, ella viviendo en una ciudad y eso, si había tenido alguna experiencia que nos pudiera inspirar. ¿Te oye? Sí. Sí. Pues yo te he dicho, os he dicho antes cuando acabo de llegar aquí en Bilbao, sí que los primeros tres años sí que tuve esta experiencia tan maravillosa de que algunas mujeres se han animado a cuidar por ejemplo los sábados, algunas tardes, cuidar a mi hija. Y esto sí que duró como unos tres años y la verdad que era una experiencia tan bonita que la niña en su momento aprendió a hablar de losquera, como que aprendió cosas de estas mujeres muy buenas que siguen con ella ahora y estas cosas que ha cogido de estas mujeres que absorbió un poco la cultura de aquí, de estas madres. eran madres algunas y otras que no, pero luego después de tres años dentro de esta red asociativa después cuando yo salí de allí cogí otro camino se desapareció esta experiencia desapareció estas maravillosas redes que empezaron a mí y a mi hija me dejaron una una gran como se dice como han dicho todas las compañeras no puedes comprometer en vida de una persona sobre todo una chiquita pequeña y luego dejarla después tres años de estar en su vida la niña así fue durante tres años después preguntando dónde están estas personas y me pareció que hay que pensar esto si una persona se entra a una vida de una niña que lo piensa muy bien antes de empezar y luego se habla las cosas siempre se habla cómo y mantener este tipo de relaciones pueden ser más legeras pueden ser más quedadas más pequeñas mejor que no nada cortar esta niña luego se encuentra con estas personas se queda ahí pero yo estaba en la casa de esta mujer dormía yo fui con ella a fiestas fui con ella a la piscina pero ahora por qué no por qué no no hay ningún vínculo ya y eso hoy en día apareció una mujer en el cuidado de mi hija pero desde el sentido de acompañarla con los estudios es una amiga de mujeres del mundo va a ver no está aquí con nosotras pero la mando un gran saludo un gran energía desde aquí que está ayudándome pero vamos que por lo menos este 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 tema de estar encima de ella llamándola qué tienes hoy qué has hecho hoy del tema del estudio que tiene que ver con el todo el cambio que tiene este año nuevo del instituto y todo esto pero sí que es muy importante estos apoyos esta cercanía sobre todo madre sola como yo con todo lo que tengo de de problemáticas con día a día aquí siendo migrada siendo cuerpo racializado no deseado siendo precaria económicamente y más cosas y hay que yo yo agradezco mucho 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 a las compañeras que me han invitado para estar hoy aquí con vosotras en este espacio maravilloso de todas estas mujeres maravillosas quiero también lanzar este mensaje que lo llevan también por si acaso se encuentran con personas como mi caso que hay que pensar también esto es que está bien estamos también dispuestas a dialogar a dialogar a intercambiar y entender poco a poco las cosas van y muchas gracias muchas gracias bueno pues si os parece ya vamos cerrando no sé si alguna quiere hacer algún comentario último algo que se lleve algo que la apetezca yo estaba encantada la verdad que me siento identificada con un montón de cuestiones que han salido más allá de que yo estoy en la monogamia creo que que hay una invitación muy fuerte ¿no? a crear nuestro modelo de crianza nuestro modelo de maternidad a sentirnos orgullosos de él a convivir y con las contradicciones y ver cómo podemos ir haciéndonos con ellas a revisar ¿no? y ahora no está Rocío pero yo leí una frase que te gustaba que era que nos estamos criando para hacer más carne de cañón ni más mano de obra ¿no? con ese sentido de no solamente queremos ser madres queremos reproducir otra sociedad y un modelo feminista ¿no? transfeminista con todos los apellidos que queramos ponerles y vamos a hablar de qué tienen de subversivos nuestras maternidades creo que también era otro elemento que en el grupo de maternidades maternidades bollo teníamos siempre ¿no? sobre la mesa en plan de bueno vamos a hablar con orgullo de nosotras y vamos a ver qué aportamos a los feminismos y qué aportamos al mundo de la crianza y de la maternidad desde nuestras vivencias así que a las 5 de la tarde nos vemos la semana que viene con César y la ciudad de Trujillo y bueno agradeceros mucho que estéis aquí esta tarde esta tarde del viernes con nosotras y nada más las jornadas como ponen por aquí se colgarán o te dará un enlace al email cuando ya estén colgadas y disponibles y bueno muchas gracias a todas y a todos gracias gracias